El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, agradeció el apoyo y respaldo de los simpatizantes que asistieron al Zócalo de la Ciudad de México a presenciar el mensaje que dio con motivo de su tercer aniversario al frente del Poder Ejecutivo Federal. El primer mandatario de la nación comentó que después de mucho tiempo sin estar en la plaza y sin concentración de este tipo, se dijo conmovido porque desde muy temprano llegaron para apartar sus lugares. Agradecerle mucho, mucho, mucho a la gente por su apoyo, su respaldo, los que participaron ayer en el informe que se rindió en el Zócalo Democrático, Zócalo de la Ciudad de México y los que no pudieron venir por muchas razones pues fueron recordados. Ya sabemos que contamos con su apoyo, con la mayoría de los ciudadanos, también los que no pudieron asistir o no están a favor del gobierno merecen todo nuestro respeto y siempre vamos a garantizar el derecho a disentir y muchas gracias a los que participaron. López Obrador aseguró que cuenta con el apoyo de los ciudadanos, mientras que quienes no están a favor de su administración, tendrán siempre su respeto. El jefe del Ejecutivo Federal señaló que desconoce la cifra de personas que asistieron a su tercer informe de gobierno. Sin embargo, expresó estar conmovido de que la gente comenzara a llegar desde muy temprano a la plaza de la Constitución. Para Noticias TVT, Flor García.